Los incendios en maleza seca han incrementado en los últimos días. Estos han consumido todo lo que han encontrado a su paso, incluyendo la flora y la fauna. El cuerpo de bomberos asegura que en este periodo vacacional están más que listos para dar respuesta a este tipo de emergencias y poder controlar los incendios en maleza seca. Sobre todo como bomberos siempre estamos las 24 horas activos, preparados para atender todo tipo de incidentes, sobre todo ya sea accidentes de tránsito en carretera o problemas sobre todo en este tiempo de época seca sobre incendios en maleza e incendios forestales. El llamado sería a la población a mantenerse siempre preventivos, ¿verdad? En qué sentido, en no lanzar alguna colilla de cigarros sobre las orillas de la carretera, si sale a acampar a algún cerro, a algún bosque, pues, y si genera una fogata, pues lo ideal sería que no lo hiciera, ¿verdad? Aseguran que el incremento y la velocidad de los vientos han sido la principal causa de que estos alcancen grandes hectáreas de terreno. Porque los vientos están tan fuertes que pueden volar una brasa, una chispa, y esto provocar un incendio de grandes magnitudes que sería, de repente, difícil de controlar. Asimismo, pues, evitar de hacer gemas de rastrojos en estos terrenos. Hay gente que los agricultores, sobre todo en este tiempo, pues preparan sus tierras para la siembra agrícola. Pues lo ideal es que no lo hagan mientras estos vientos están tan fuertes, ya que esto se puede propagar hacia otros terrenos y volverse incontrolable. Y es que la estación de San Miguel ha atendido múltiples incendios desde el mes de enero, pues la mayoría son en maleza seca. Bueno, como bomberos de San Miguel, decir que prácticamente toda la época seca, a partir de enero en adelante, sobre todo, que ya la maleza está completamente seca, pues los incendios son a cada momento, a cada instante están las llamadas de auxilio para trabajar en este tipo de emergencia. La recomendación siempre es a usted, si hace fogata, apagarla de la forma correcta. Bueno, en nuestras casas, generalmente, los incendios se pueden dar por, generalmente, en lo más común, por dos tipos, por un cortocircuito o por un problema en nuestra cocina a base de gas. A veces los cilindros vienen con algún desperfecto en la boquilla o hacemos una mala manipulación en lo que es la cocina. De repente, abrimos primero el pase de gas de la cocina, perdón, abrimos el pase de gas del cilindro, abrimos el pase de gas de la cocina y a veces tardamos un momento en aplicarle lo que es el cerillo. Y como recomendación número dos, evitar hacer incendios en predios baldíos y no lanzar colillas de cigarro encendidas en carretera. Para TVB, El Salvador informó Marcelo Hernández.